Y te voy a dar este tip porque es para mí uno de los mejores, deja de pensar en conseguir plata y enfócate en conseguir resultados, enfócate en conseguir resultados, en ser excelente, en ser extraordinario, ese es el gran secreto, porque la persona que consigue plata después va a tener que gastarse esa plata en pagar una extorsión, en sanar sus enfermedades, enfermedades que le ha dejado el exceso de trabajo para conseguir esa plata. Es que casi todo el mundo piensa en buscar el dinero para gastar el dinero, uno piensa en, bueno tengo que hacer esto porque tengo que pagar esto, así es, ahí es el error. Ese es el error, nosotros debemos enfocarnos en tener resultados extraordinarios, cuando tú te enfocas en tener un resultado extraordinario, la plata llega por sí misma, cuando te enfocas en ser excelente, en ser tu mejor versión, en ser un referente desde la excelencia y de la honestidad de lo que haces, la plata llega por sí misma, entonces ya no vives en función del dinero, porque ¿qué sucede con las personas? Hay tres tipos de personas, las personas que están en el nivel del tener, que son las personas en las que vienen en función de la sobrevivencia y es, y lo único que les importa es tener cosas, esas personas se convierten en esclavos de lo que tienen y aquello que tienen poseen a la persona. Claro. ¿Sí? Y si por algún caso pierden esto, se les acaba la vida, se les acaba la vida. Es como aquel que se apega a un carro, a una casa, a un televisor. O a una persona. O a una persona. O a una pareja, sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir. Está el siguiente nivel de personas que viven en función del hacer, entonces para esas personas viven en la supervivencia, ya viven un poco mejor, pero para ellos es lo importante es ser notables, para ellos es importante ser el centro de atención, ser reconocidos, ser, ¿sí? Ese tipo de personas entonces viven un poco mejor, pero para ellos el desprestigio podría ser la causa de la peor infelicidad en el mundo. Y por último, en el nivel más alto están las personas para las que lo importante es el ser. Y para las personas que están en el ser, que se conectan con el ser, para ellos lo importante es servir, dar lo mejor, entregar lo mejor. Para estas personas los niveles de prosperidad son ilimitados. Esa es la meta que deberíamos tener todos en la vida. Así es, ¿por qué? Para no ser esclavos ni de mi identidad, o sea, de mi ego y mi prestigio, y tampoco ser esclavos de las cosas que tengo. Porque las cosas vienen y van. Pero la persona que está en el ser siempre va a tener acceso a todo. Y aunque no sea millonario, puede estar en los mejores hoteles, disfrutar de los lujos de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida lo va llevando y lo va causando en ese sentido. Enfocarte en el ser, en desplegar tu mejor versión en el mundo, ser la mejor inversión de atención, de energía, de recursos personales para alcanzar y desplegar tu potencial.